Los mismos transportistas los suben por miedo que se regresan. Si no los suben en el momento, a la vuelta los golpean. Entonces se han hecho varios puntos, los llaman los retenes para checar a la gente y todo. Pero ya saben los mismos rateros, donde están los puntos y los evitan. Obviamente se van a otros puntos. Digo, hay veces que están los mismos patrulleros ahí parados, pasa la gente, pasa la gente y los rateros por otros lados. A mi esposo lo asaltaron directamente con pistola y mano. Él es trabajador del gobierno federal. A mi lo que me preocupa es que un día lo vean sus credenciales y lo maten para que no digan nada. Entonces es preocupante porque yo fui personalmente aquí a lo que fue Ríos, que estaba el módulo. Llego y le digo al policial, ¿sabe qué acaba de asaltar a mi esposo? ¿Pueden mandar una patrulla? Porque era temprano. Era la hora que todo el mundo sale a trabajar. Me dicen, es que es cambio de turno, se tiene que esperar. Si gusta, vaya allá a San Cristóbal Centro a levantar plantas. Bueno, vamos porque mi esposo le quitaron su café. Obviamente tiene que justificar que pierde el café porque es del gobierno federal para levantar su acta. Llegamos a San Cristóbal Centro y nos dicen, estamos en cambio de turno. Si gusta, puede levantar su acta aquí en las Américas. O sea, ya lo asaltaron, no hicieron ni siquiera ir a dar una vuelta, despezó, no sé qué pasó, era a cambio de turno. Llegó a San Cristóbal Centro a levantar el acta, despezó, no la quisieron levantar. Llegamos aquí en las Américas y el módulo de atención ciudadana estaba cerrado. Todavía van y le cobran por levantar el acta. Digo, o sea, yo creo que es preocupante para todos que no podamos hacer nada. Que digo, bueno, se hace el acta, pero después, ¿qué pasa? Los policías no actúan, no van a dar sus vueltas. A mi tío hace 15 días apenas lo agarraron en camino a su casa, aquí en Santa Clara. Lo bajaron unos policías que por qué era retene. Van, le bajaron su dinero, lo poco que tenían, 70 pesos. Lo fueron a avisar a San Cristóbal Centro, amenazándolo a que no dijeran nada. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, como dijo la señora Rosalba, ¿de quién nos cuidamos? Los rateros, los policías, uno ya no sabe qué hacer. O sea, a uno le da el voto de confianza, claro. Son servidores públicos, igual. Por lo tanto, se arriesgan ellos como nos arriesgamos nosotros. Uno se arriesga al denunciar porque no sabe si va a haber represalias, si los policías las de ubicar donde viven. Esa uno no sabe, sale con el remoto. Yo tengo tres hijos, me están llevadas a la primaria. No sé, si me da miedo en el transcurso que me vayan a arrebatar un niño, si me vayan a asaltar. O sea, es más que nada hacer una buena coordinación. Porque yo, en lo personal, yo he visto patrulleros dormidos en las patrullas. En el mexibus que se supone que tienen que haber en cada parada uno, está la patrulla y está vacía. O están dormidos. Digo, o sea, ¿qué pasa? ¿Les pagan por dormir? O sea, sí es increíble porque pues toda la gente dice, pues sí, tenemos miedo, pero ¿y entonces ustedes qué hacen por nosotros? Y pues yo digo que no más hay que poner atención en nuestro trabajo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.